saludo mis amores como están bendiciones para todos sean todos y todas bienvenida a este su canal día y voy con ya bueno mis caras son hoy tenemos un videito de lo que a mí me gusta y ustedes también de comprita compra navideña mis amores he ido comprando algunas cositas he acumulado unas cuantas cositas y dije vamos a mostrárselas mis amores porque tengo mucho que no lo hago videito de compra lo que pasa es mis amores que a veces como yo no compro todo de una vez yo siempre voy a la tienda me doy un vueltecita si veo algo que me gusta lo cojo y así es y lo voy reuniendo pero dije bueno déjeme porque ya tengo bastante cosita en mostrarle lo que he comprado mis chicas antes de mostrarles las ideas para navidad que lo voy a compartir y lo primero que le voy a mostrar son algunos ornamentos que voy a estar utilizando en uno de mis árboles mis amores miren estas esfera preciosa esta la estuve comprando yo en a home voy a estar utilizando porque quiero dejarles saber mis amores que voy a poner tres árboles en esta casa pero creo mis amores ustedes saben que soy mucho trabajito creo que nada más voy a hacer un vídeo decorando uno de ellos y los otros se lo voy a mostrar ya hecho cuando le esté dando idea para la sala así que ustedes me ponen aquí en el comentario si creen que está bien que yo nada más recorre un en un videito y los otros se lo muestre cuando esté decorando la sala que ya se lo muestre largo por lo menos hecho porque hay uno de ellos que bastante grande creo que son 10 pies que tiene entonces yo estuve decorando lo porque no estaba seguro porque también tengo que mostrarles en instagram porque hay dos de ellos que son colaboraciones y entonces ya uno de ellos que tiene este color que va a ser verde así verdemente dorado y blanco ya casi lo termine y dije ay caramba a tener lo que desarreglar otra vez para mostrarlo no es fácil así que déjenme en el comentario si están de acuerdo que yo nada más le grabe por lo menos uno de los árboles decorando y los otros los muestre decorar bueno sin mucho más hablar porque este vídeo va a ser largo mis amores porque son muchas cositas entonces mire estuve cogiendo cuatro paquetes de esto que están muy bellas esas esferas estuve eligiendo de estos pajaritos miren qué bello están estos son de acontas miren qué precioso está me gustaron mucho que tienen la cola larga y esto esto también lo estuve contando en otra tienda local miren que esto es tan precioso lo voy a estar utilizando el champán para ellos puedes utilizar también me estuve comprando estas lágrimas haciendo grado miren qué bien está tan bella me voy a colocar de estas esferas así con champán miren que no le estoy mintiendo mis amores que hasta el hilito ya le había puesto pero están bellas esas esferas estas son de acontas también esta también estuve comprando en una tienda local me gustaron mucho porque tienen los copitos de nieve están bella 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 esas son parte de la cosa que voy a utilizar uno de mis árboles estuve comprando también estas hermosas ramas y en plateada con cristal miren son unas ramas preciosas esta les estuve comprando en tijay más estuve cogiendo dos paquetes que traen dos cada paquete y cuestan 14.99 pero son una rama bien larga y fuerte son bien bonitas estuve comprando también estas ramas así es como un blanco grisoso con estos detallitos así en silver estas son de javi y javi que la estuve comprando están bellísimas esta la tienen en dorado también y en verde pero están preciosas muy delicadas esas ramas porque mis amores en el área de uno de mis comedores porque ahora les voy a mostrar dos comedores voy a decorar con plateado entonces la otra área voy a poner una roja y en otro verde iba a vender todo un poco en esta navidad bueno estuve comprando esta corona preciosa miren la vuelta lo utilizan unidad y está muy linda que lo voy a estar dando así en cristalizada así esta es de tijay más también esta me costó 19.99 pero esta bella bella preciosa preciosa me voy a estar moviendo mis amores me disculpan porque como son varias cositas la estuve acotejando ahí como pude pesado también estuve comprando esta servilleta miren que belleza esta trae mucho el paquete cuentan 14.99 y son de hongu para darle direita para el comedor compre también este ronis o caminito de mesa table ronis miren que bello está mis amores miren que bello me gustó mucho los detalles aquí tienen como si un árbol aquí está bello bello asiento no dorado y me gusta porque se puede usar del lado blanco también pero está bello este me costó 16.99 en hongu 16.99 mis amores voy a ir colocándolo en esta mesa de atrás porque para tener espacio y seguir mostrando lo próximo mis amores fueron estos hermosos árbol en cristal estuve comprando dos miren que bello están son bastante grandes miren este yo lo estuve comprando en Hobby Lobby dos de eso están bello también también estuve comprando dos de estos renos ovenaditos miren que belleza amore hace tiempo que quería esos ovenaditos así en cristal miren que belleza pero como lo tenía un poquito costoso en Hobby Lobby mis amores suya haría pero que bajaran de precio porque ustedes saben como es hay que buscar lo económico ustedes saben como es déjenme ver el precio regular que esto tenía déjenme ver para no mentirles porque compré dos déjenme ver si lo tiene este ok miren el precio regular que tenían cada uno era 44.99 yo lo estuve consiguiendo a mitad de precio pero están preciosos miren que lindo están bello bello me gustaron mucho vamos a colocarlo por acá que no se me vayan a caer miren mi venadito precioso son bastante delicados son de cristal también están este como se le dice el no cracking este hombrecito miren que bello está este este lo compre también en Hongwood miren que bello está bello bello me pega con un santa que tengo por ahí miren este miren este este ya yo se lo montré el año pasado en una compañía con este caballero que bello está hacen una combinación esos dos amigos bello bello vamos a colocarlo por acá ay mis amores estoy un poquito incómoda porque no me gusta como de estarme meneando así que sabe bueno estuve comprando estos dos candelabros en ajo miren que grande este tipo acá acá en esta puntita lo voy a hacer un idaito porque lo voy a ocupar no ser en un medio venadito está bello voy a colocarlo por acá miren que no hay desayunas en una tienda este venadito es de Hongwood también me gustó mucho así en todos los cielos ese contó $7.99 y ese es metal miren está bello también tengo una colección de venado Yari no se conforma con lo que ve allá atrás en el patio jajajaja ay mis amores bueno estuve también comprando miren estos dos pinitos porque voy a dar una ideita muy linda con ellos un pinito precioso tan precioso, precioso le voy a dar una idea una ideita muy linda su Yari se va a fajar en este mes en esta navidad para darle muchas ideas mis amores lo próximo mis amores hoy esta la flequita cien madera esta fue de tarde en el área de la de cinturón que la coge mis amores porque es una madera bien fuerte está tan bonita así cuadradita para mi propicio para darle ideita mis amores ustedes saben que a la señora le encanta darle ideita que yo me estoy poniendo en función porque yo la tenía abandonada mis amores porque ustedes saben que fue el proceso de la mudanza y todo eso y si ustedes supieran mis amores que esta viejita el videíto me hace un chis largo porque tenía mucho que no charlaba con ustedes mis amores como les digo miren si ustedes supieran que yo estoy en esta casa provisional la rentamos por un año pero no creo que dure el año completo porque como les dije vendimos nuestra casita para comprar otra y creo que me voy a cambiar de estado y me da como una pena como arreglar tantos para después porque un año pasa rápido para después y otra vez empachar no es fácil que he dejado tantas cosas empacadas porque uno dice nunca tiene nada pero a la hora de la mudanza es que aparecen las cosas entonces ya ustedes saben yo es como una incógnita digo yo ay dios menos pero ya sé que si dios quiere dijo dios que la próxima casa que compre le diga a mi esposa y no la venga aquí nos quedamos por eso es que quiero estar segura de donde quiero estar porque a mi me encanta aquí pensilvania pero el frio el frio me enferma me da dolor en las piernas entonces quiero como un lugar mas calientito voy a visitar algunos estados quiero ir ya he ido a florida pero voy a ir a los hoteles a ver como me va y a probar a ver como es caliente porque también mucho calor mas bueno pero vamos a ver jejeje ustedes me van a acompañar en estos recorridos porque yo lo voy a ir grabando bien bueno estuve comprando estas dos galas o mi larga galas ajá esta que miren rojo están bellísimas para darles un deitas jejejeje en Targa compre dos o tres cositas compre estos pinitos asi en cristal miren que bello estan este color verde muy bonito compre esta bandeja asi en forma de pinito esta la quiero usar tambien para una ideita de la que les voy a dar en Targa pone muchas cositas lindas mis amores preciosa preciosa y los precios estan muy economicos miren tambien compre esta botita voy a estar utilizando muchas de estas cositas que les estoy mostrando de Targa en la decoracion de mi cocina miren que bello estan estos hombrecitos no cracker como les tienen asi estos son de Targa tambien estos pequeñitos y tambien dejen me mover para aca estuve comprando estas casitas miren que son en cristal amores porque creo que quiero crear como una villa bien bonita miren compre esa ciclia esta verdecita que no tenia mas clia yo la iba a coger todavia miren y esta otra verde pero posiblemente esta asi yo la voy a pintar de blanco para que se vea mas bonito porque como colores esta verde yo no lo voy a estar utilizando como sabe entonces vamos a pintarla para que esta la pintura todo tiene solucion jejeje déjenme ver aqui miren estuve comprando este pinito asi que le voy a hacer una manualidad tambien este de Targa esta fue este en el area tambien de 5 dolares que lo encuentro bastante bien por 5 dolares este tambien este bombillo asi precioso que lo voy a estar haciendo una ideita tambien es de Targa déjenme ver que mas este es snowman este es de una tienda de segunda porque tambien lo voy a mostrar como otra cosita que estuve cogiendo en una tienda de segunda miren que bello uno le pone su velita alla atras y esta precioso estuve escogiendo mis amores oh miren esto es de Targa tambien estos venaditos lo estaba buscando en blanco pero no lo encontre pero lo cogí asi yo lo pinto tal vez deje nadame este rosadito aunque no voy a estar utilizando esos tonos pero me gusta cuando veo cositas asi comprarlas mis amores porque siempre yo hago ideita y me gusta y hay cosas ustedes saben que en la tienda las traen pero el año que viene no las vuelven a traer entonces cuando veo cosas asi que me gustan me gusta cogerlas miren este es de candelabro este es de los estilos de antes pero a mi me gustan jejeje cogí el CD4 miren que bello esta miren esto fue en una tienda de segunda miren el CD4 por 2 dolares miren son 4 candelabros todo viene en el mismo en orden de tamaño estan bellisimos me gustan mucho quedan perfectos para esta navidad muy bello le armare un centro de mesa precioso con eso ustedes veran ah tambien le quiero mostrar esta base mis amores miren miren que base mas bella miren esa no hay que pintarla ni nada esa fue en 5 dolares en una tienda de segunda es una base miren que grande bastante grande miren que bella esta esa la puedo llenar de esfera y todo eso se ven preciosas me gusto mucho ese estilo que tiene asi como si fuera como que le dicen mercurio no es porque tiene como unos tonos asi como lejos no se como que le dicen ese tono pero es una base bella que me gusto muchisimo y nada mis amores yo creo que tengo mas comprita por ahi pero creo que lo voy a hacer otro videito porque no quiero que se haga tan largo porque ya es como que he hablado mucho pero en el proximo videito lo voy a hacer lo voy a hacer la continuacion y nada mis amores yo espero que todas esas comprita que yo les mostre les hayan gustado que me dejen sus comentarios que me apoyen mis amores que yo se que que a veces me he tardado para subirle videito pero su yari siempre esta pendiente de ustedes mis amores a veces ocurre cositas y tengan sabido porque yo siempre le he dicho mi proceso de la casa todo eso pero nada lo importante es que estamos aqui mis amores y esperen pronto las decoraciones navideñas porque les voy a estar dando todas esas decoraciones con tiempo no lo voy a dejar para ultimo la voy a dar con tiempo la quiero un monton mis chicas bella y chicos bellos porque se que muchos caballeros me ven tambien muchísimas gracias por apoyarme hoy antes que se me olvide mis amores le quiero mandar un saludo muy especial a una persona que siempre ha estado aqui apoyandome siempre al señor domingo ramos muchísimas gracias mi querido amigo por siempre estar apoyandome porque no solamente me apoya aqui en youtube tambien en instagram siempre esta pendiente en facebook muchísimas gracias que el señor te bendiga grandemente a ti y a tu familia y muchísimas gracias de verdad por su apoyo y muchísimas gracias a todas ustedes por estar siempre aqui las quiero un monton besos y abrazo para todas bye